Chamaquita, apúrate, como siempre, tardaba. Ay, ay, qué malosas. Ay, mami, espérate, el maico lo va a hacer. Mami, me mostrará a tus muñecones. Ya, por favor. Ay, qué malas. Ay, mami, ya estoy bien mareada. Ay, Chamaquita, no empieces, por favor. Ay, mami, qué malas. Cuéntete, a ver qué haces. Mami, ¿cómo me voy a dormir? Si te hago ganas de vomitar. Chamaquita, no me estés fastidiando. Búscate una bolsa y vomítame. Sí, mami, qué pasas. Oye, Chamaquita, apagaste el boiler, ¿verdad? Ah, sí, 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 lo apagé. ¿Estás segura, Chamaquita? Sí, mami. Bueno, porque acuérdate que si lo dejamos prendido, se calienta ese, pues que eso se quede en la casa, ¿eh? ¡Ay, el Michael! Ay, por favor, Diosito, que no le pate nada al Michael. Que se queme la casa, pero el Michael, no, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, diez y seis. ¿Qué estás haciendo, Chamaquita? ¿Estás contando a abuelitos, mami? Ay, niña, pues cuéntame, por favor. Uno, dos. Chamaquita. Sí, cuatro, cinco, seis, ocho. En ese momento estábamos escuchando la canción de Fabián Arruda y la de Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas. Así, casi como va, no sé si se la hace cuánto va, pero obviamente no la puedo poner porque si no YouTube no nos paga y recuerden que con eso pago mi colegio. Sí, hay sol, hay playa. Sí, hay playa y alcohol. Soy Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad, Bad, Bad. Anda, soy el rato, tu Bad Bunny, Chamaquita. Quítame eso, ponme otra canción. Ay, mami, ¿qué pasó, Chamaquita? Bájale, mami. ¿Para qué bajas el vidrio, pues? Ay. 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 Ay.